¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te quise elegir! ¡Que soy yo también así! ¡Adiós! 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 En el sector activa ¡Todo claro otra! ¡Es un Courto, no hay utilizar yo también! ¡Adiós! 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 ¡Que soy yo tambiénosaurs! ¡Que sigan de asombrer! ¡Auation! Y maldita ahora te olvidaré Solo no tienes pedazos Viviendo solo por ti mismo Diferentes sabidón Pero amigos Todos los abrazados Estén cerrados, señor No, 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 no Todos los abrazados, estén cerrados en el bar basically listos Eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y en adelante quien te les viva muchachos Eh, 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 eh Eh, 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 eh Más o menos En un robo de razón Nos vemos en el infierno En un robo de razón Nos vemos En el infierno En un robo de razón ¡El grito más cabrón es de terror!